Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan tenebrosa aventura. Ahora es de noche, aquí no nos ve nadie, bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en tres días, y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes. Cuanto más que yo he oído muchas veces predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced muy bien conoce, que quien busca el peligro perece en él. Así es que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho, donde no se puede escapar sino por milagro. Y basta lo que ha hecho el cielo con vuestra merced, en librarle de ser manteado como yo lo fui, y en sacarlo vencedor, libre y salvo, entre tantos enemigos como acompañaban al difunto, y cuando todo esto no muevan y hablan de ese duro corazón, muévale el pensar que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí, cuando yo dé miedo, dé mi ánima a quien quisiera llevarla.